Había en la Arabia un jeque poderoso que mil mujeres tenía en su arena La música cubana era su gozo, pues la bailaba mucho y muy bien En su palacio se oía noche y día, la guaracha y el mambo sin cesar Hasta que el jeque escuchó la melodía de un caliente y sabroso cha-cha-cha Sus mil mujeres ahora bailan todo el día, que caliente y sabroso cha-cha-cha Jamalajaja, 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 que en Arabia se baila el cha-cha-cha Jamalajaja, 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 ahora baila cha-cha-cha el musulmán Jamalajaja, 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 jamalajaja Y ya se baila el cha-cha-cha ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!